Es que el amor es así Si realmente te apareces en mi historia A ocupar los pensamientos, la memoria Aunque ya no quieres verme Porque en el pasado te causé dolor No he podido, no he podido reemplazarte en la hora Porque tu imagen y recuerdos me estorban Es difícil vivir esta vida loca Si tuyo es mi corazón Es que el amor es así Aunque digan por ahí que es mentira nada más Es que el amor es así A veces te hace reír Y también te hace llorar Yo tanto que hice por ti Al final lo destruí y ese fue mi gran error Creí que podía seguir pero hoy me toca decir que eres tu mi único amor Y siempre me he quedado sin ti Y siempre tu perdón se me va Y siempre me hace falta reír Y siempre hoy tu risa no está Quiero resignarme por fin Quiero tener tranquilidad Diciendo que no vas a venir Y juro que te voy a esperar Y siempre me he quedado sin ti Y siempre tu perdón se me va Y siempre tu perdón se me va Y siempre tu buena Eso es tu belleza Por lo tanto tengo mis debilidades, te ofendí cuando tenía que respetarte Y ahora estoy pagando con este silencio mi torpeza y mi maldad El pecado, el pecado lo perdono a aquel maestro que vino a este mundo a darnos por ejemplo Si tú eres creyente y crees en su palabra me tienes que perdonar Es que el amor es así, aunque digan por ahí que es mentira nada más Es que el amor es así, a veces te hace reír y también te hace llorar Yo tanto que hice por ti, al final lo destruí y ese fue mi gran error Creí que podía seguir, pero hoy me toca decir que eres tú mi único amor Y siempre me he quedado sin ti, siempre tu perdón se me va Quiero resignarme por fin, quiero tener tranquilidad Siento que no vas a venir y juro que te voy a esperar Y siempre me he quedado sin ti, siempre tu perdón se me va Y siempre me hace falta reír, siempre me hace falta llorar Como amigo sí, pero como amor, como amor, como amor, no Quiero ser tu amigo, pienso que es mejor Quiero estar tranquilo con mi corazón Con la palabra amor, cualquiera la dice Pero demostrarlo, eso es muy difícil Yo voy a encontrar algún día amor, pero por ahora solo estoy mejor Por eso, como amigo sí, pero como amor, como amor, no Como amigo sí, pero como amor, como amor, como amor, no Para ti Si me comprendieras, es que tengo miedo 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 de enamorarme Quiero ser tu amigo, quiero ser tu amigo, pienso que es mejor Quiero estar tranquilo con mi corazón La palabra amor, cualquiera la dice Quiero ser tu amigo, que es mejor, pero como amor, como amor, no Pero demostrarlo, eso es muy difícil Yo voy a encontrar algún día amor, pero por ahora solo estoy mejor Por eso, como amigo sí, pero como amor, como amor, no Como amigo sí, pero como amor, como amor, como amor, como amor, no Por eso, como amor, como amor, no